La portería de José Juan. Vamos a ver, porque José Juan el otro día tuvo un partido extraño de la Kislyk Infojobs a la carrera Jacobo. Toque de espuela con esa pelota. Nuevamente atrás para Pau, que quiere poner en el centro. Su pasa finalmente a Ross. El remate por encima de la red. La cesión es muy buena, le pega de primera. Gol, 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 gol. De Álvaro Arche García, que abre la lata. El juego en largo por parte del míster Juan Arroita. Qué bien trabajado. Una oportunidad ahora para Ultimate Móstoles. ¡Bueno! ¡Ay, Arche! Probar el disparo, finalmente Hubón, le pega Hubón. ¡Fuera! Ligeramente desviado el rival. Gol, que puede hacer mucho daño en este contraataque. Sigue Juanma González, el pase es muy bueno para Rubén de la Red. El primer toque. A su banda izquierda, que ahí es donde está Ross sufriéndolo. Le pega Jacobo, fuera. Va a ser saque de esquina. Probar el segundo palo, Hubón, la controla con el pecho. ¡Le pega! ¡Qué parada de Iu! Se quiere negociar el espacio, le pega, no le pega, no le pega. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Hubón en el once de partido. La aguantó Jacobo, la tocó atrás con Hubón. Cerquita Juanma, decide combinar con Aleix, le pega de primeras. ¡Fuera! Fuera el remate de Aleix. Gómez quería llevársela al remate. La atrapa sin complicaciones. Le pega Guti, la puede poner atrás. Guti, ¿quién remate? ¡Gol! 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 Lea con Jor y hasta aquí Albert. La primera mitad del partido. La primera parte que… La mitad en el Cupra Arena. A la carrera, Lucas, se la queda finalmente Jacobo. Sigue Jor, combina, le pega. ¡Arche! ¡Gol! 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 De Álvaro Álvarez. Penalti desde el centro del campo. Te lo estaba diciendo, es que tenía que ser un… A cinco segundos, va Beguer, 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 Beguer… ¡Balado! A Beguer, porque ha intentado amagar hacia banda izquierda, pero… Dos minutos de sanción. Ya os lo estaba diciendo yo que podía ser eso que… Juanma González, el dribbling ese para Rubén de la Red, que prueba el golpeo, la manopla salvadora de José. ¡Gol, gol, 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 gol! Se coló. ¡Gol! Olímpico, el primero de la historia de la Kingsley, King for Job. Seguramente. Le pega Rubén de la Red. ¡Qué parada! ¡Qué paradón! Le pega otra más de José Juan, el taconazo, José Juan. ¡Balado! Calejado también con Jacobo. Le pega a Ubón. ¡Nacho! Xaviola, ya se quiere buscar el espacio. Combina con Ubón, que le va a pegar arriba. La tiene Rubén de la Red. Puede finalizar el partido más atrás para Juanma. ¡Buena! Termina el partido. Victoria para el último, el Ultimate Móstoles de…